¡Suscríbete al canal! ¡Genial! Vayan inmediatamente a su cuenta de Instagram y síganlo, vean su trabajo. Es de puta madre su estilo. Y ha hecho una gran variedad de personajes que seguro van a reconocer. Ya saben, RocketSamV en Instagram. Gracias viejo, te pasaste. Hoy toca un tema creepy. Algo más heavy que un canal de humor per se que es incomprendido y malinterpretado. Así es, hablo de Forestia Dreams. Pronto voy a analizar ese canal, no se preocupen. Sin embargo, esto no nos explica qué quiso decir Pepe Labat en la biografía Toon de Tablón. ¿Cuál era el significado de aquel mensaje que dio al final? ¿Creíste que podría resultar de otra manera? Lo siento. ¿Creíste que podría resultar de otra manera? Lo siento. José Labat nos dejó y se llevó con él aquel secreto. ¿Cuál era la otra manera? ¿Qué quiso decir con el... Lo siento. ¿Sí? Ahora voy a ver un tutorial sobre cómo profanar tumbas. Cierres de programación. ¿Qué era un cierre de programación, gente? Bueno, los cierres de programación no eran nada más y nada menos que los cierres de programación de un canal. Así es, puede ser difícil de digerir, pero en teoría ese es el concepto general de este término, gente. Hace mucho tiempo, por el siglo pasado, cuando las maneras de entretenerse alrededor del mundo eran muy diferentes a las actuales, los canales de televisión no llegaban a transmitir las 24 horas, como estamos acostumbrados a ver ahora. Tenían un horario de alrededor de 18 horas, dejando libre el espacio de la madrugada. Así es. La madrugada. Mi suposición del por qué no rellenaban aquel espacio en la madrugada era que simplemente querían traumar a toda una generación de la manera más agradable y amigable de despedir la programación de un canal. Eso lo he oído por experiencia propia y por muchos testimonios que he podido recopilar en varios videos. Voy a mostrarles y comentar una serie de cierres de programación de canales para que sepan de lo que estoy hablando. Pero antes, es el minuto de adoración a los grandes líderes. Disfrútenlo. Bien, luego del minuto de adoración a los grandes líderes, vamos a empezar con esto. Iba a escribir algo especialmente para esto y planeaba hacerlo en desorden, pero hace tiempo no reacciono a videos, así que creo que es la mejor manera de hacer esto. Voy a empezar por el cierre de programación de un canal nacional, un canal peruano, que según la información del video se pasaban entre los años 1979 y 1988. Esto después de un programa llamado Trasnoche y Reflexiones. Prepárense gente, porque este material es heavy. Aunque voy a empezar con lo menos heavy, para poder entrar en ambiente. Para ponerse en contexto, imaginen que están viendo su canal favorito, o mejor aún, están viendo un canal nacional, a eso de la medianoche o la 1 am. Y de pronto termina el programa que estaban viendo para pasar a una especie de cortinilla o mensaje, con el cual el canal se despide de todos ustedes. Y luego de eso, ¿qué hay? Nada. O hay un patrón de colores, o hay estática, o simplemente la pantalla en negro. La manera más agradable de terminar una noche. Tal vez no les suene... Creepy por el momento, pero créanme, esto es mucho más creepy que los últimos 50 videos que ha subido el señor Revilla, así que... Esto es Creepy Asegurado. Televisión Estelar en Panamericana. Amables televidentes. De esta manera, Panamericana Televisión finaliza su programación correspondiente a la fecha. La que esperamos haya sido de su completo agrado. Agradecemos su amable compañía. Y nos invitamos a acompañarnos nuevamente el día de hoy. Televisión Estelar en Panamericana. Que agradable. Una manera muy agradable de terminar la programación de un canal. Definitivamente estos eran otros tiempos. Y esto seguro para adultos no se percibía de esta manera. Pero créanme que esto generó un trauma muy grande en muchos niños por aquellas épocas. Simplemente tenemos que ir a... Los testimonios. Testimonios. Testimonio número uno. Yumi-chan. Hace un año. Editado. Esas melodías daban miedo. Eran realmente aterradoras. Suena como un funeral. O estar dentro de una pesadilla. Testimonio número dos. Stoner Demon. Hace siete años. Esa música de... Tu... 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 Del cierre de Panamericana. Me hacía orinarme de miedo cuando era chivolo. Jerga peruana para niño. Es la canción más siniestra que haya escuchado en mi vida. Testimonio número tres. Paul Errada. Hace dos años. Editado. La verdad que esa música hace poner los pelos de punta. De chico tenía hasta pesadillas con este tema. Y el logo cinco de Panamericana. Testimonio número cuatro. Canal Sebastian. Hace siete años. Stoner Demon. Tu no eras el único que le daba miedo. A mi también me daba miedo esa melodía. Especialmente cuando la escuchaba por la noche. Antes del noticiero. El Panamericano. Que se transmitía a las nueve de la noche. Era una melodía muy tétrica. Ja. 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 Y con estos comentarios podemos comprobar definitivamente que esto genera un trauma. En toda una generación. Los que más vivieron esto, aparte de los boomers. Y no, ya no da risa el meme de OK Boomer. Ya no causa gracia. Por favor, ahorrate el comentario abajo. Los que más padecieron fueron los X, obviamente. Si es que eres millennial, es muy probable que tus padres hayan padecido ante esto. Si tienes algún testimonio, ya sabes que puedes dejarlo abajo. Vamos con el siguiente cierre de programación. Este es The Chile Vision del año 1985. Universidad de Chile Televisión concluye un nuevo día de transmisiones. Confiados en que nuestra programación haya sido de su agrado, nos despedimos deseándole muy buenas noches y felices sueños. Algo más suave, definitivamente mucho más suave que el anterior. Pero no deja de ser creepy el hecho de imaginar que en un momento tu canal favorito deja de emitir cualquier cosa y simplemente ves una pantalla en negro. Y justamente se te ha perdido el control remoto, por lo que toca levantarte, apagarlo manualmente. Moverte desde tu sofá o desde tu cama hacia el televisor. Apagarlo, tal vez apagar las luces de tu habitación. Y tener que hacer ese recorrido. Estoy hablando de ese recorrido. ¿Qué haces después de apagar algo como las luces y regresar a tu cama? No, definitivamente no es algo agradable. Vamos con los testimonios de este video para que sepan el impacto que tuvo este cierre. Testimonio número 1 Hidre Star Hace 3 años Perturbador Cara de decepción Testimonio número 2 Fanita Herrera Quien probablemente es hombre Hace 2 años Que susto Cara de decepción Y esos son los testimonios que puede encontrar por este cierre. Testimonios muy explícitos acerca del impacto de este cierre. Ahora vamos con el cierre de transmisiones del canal TVN. Del año 1990 a 1992. Este es un cierre real, no es el cierre de programación perturbador del 2011 mal editado. Este es real, así que prepárense. Porque poco a poco vamos a ir empezando con el material realmente heavy. Chilevisión 1990. De esta manera, Televisión Nacional de Chile finaliza su transmisión por el día de hoy. Su director responsable es Don Jorge Navarrete Martínez. Domiciliado en Bellavista 0990, Santiago. Buenas noches. Ven, ahora me va a dar la pregunta de... ¿Quién fue el que tuvo la grandiosa idea de crear esta fórmula para los cierres de programación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tan necesario era usar este tipo de música? Música que suena a... El final de una película de terror. Cuando el sobreviviente sale feliz y contenta por haber visto cómo masacraban a sus compañeros de clase. Y así es, a esto suena esta música. No sé, ¿a qué otra cosa más? Y el buenas noches queda después muy oportuno. 0990, Santiago. Buenas noches. Es como que espera el momento preciso... Buenas noches. Y algo que no ayuda y me acabo de dar cuenta es la calidad de estas grabaciones. No se veía precisamente así en la televisión. Aunque la imagen con una TV de tubo de aquellas épocas y la señal que se recibía por el cable de aquel entonces. No se aleja mucho, pero es un factor que pone las cosas más creepy. En este cierre de programación no hay testimonios. Lamentablemente no nos han compartido testimonios en los comentarios. Pero ya deben darse una idea de lo que la gente que vio esto en vivo piensa al respecto. Vamos con el siguiente. Canal 9 de mi país. 6 de junio del año 1984. Me parece que es algo largo, así que les recomiendo ir por comida chatarra y... Graciasito. Vamos, no se preocupen, yo los espero. Aquí. Luego le damos a play. Y lo vemos todos juntos. Como una familia. Por mientras voy a mostrarles algo demasiado perturbador que encontré por la calle. Son pruebas que incriminan a un personaje de los Looney Tunes en una situación realmente... Así es, encontré a varios stickers de Piolín y Silvestre en la playa. Me impresioné bastante cuando encontré esto. Sobre todo porque Piolín está usando un polo con el logo de Playboy. Listo, ya tienes la comida chatarra. Canal 9, 1984. Canal 9, 1984. De Televisión De Televisión Es Canal 9, 1984. De Televisión De Televisión De Televisión De Televisión De Televisión Es Canal 10, 캐� бизнес El canal 9, Authority. De Televisión De Televisión De Televisión Aquí termina, señoras y señores, nuestra programación correspondiente al día de hoy, miércoles 6 de junio de 1984. Los invitamos a estar con nosotros mañana jueves a partir de las 3 de la tarde, reservándoles como siempre nuestros mejores programas, para que usted pase los más gratos momentos del día en Canal 9, el canal con sentido. Gracias por vernos. Muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, eso del final era parte de la grabación. Eso era lo que veías cuando terminaba la programación de un canal. Estática. Se van dando cuenta de cómo va la fórmula, mostrar espacios del canal, a la gente trabajando, apretando botones, etc. Y luego grabaciones en exterior que no tengo idea de qué tienen que ver con lo del canal. Supongo, imagino que por la cobertura del canal, en las noticias, etc. Pero no sé qué tanto tiene que ver eso con el hecho de despedir un programa. ¿Cómo es que el espectador puede llegar a sentirse despedido por este canal, viendo paisajes? ¿Acaso se supone que eso debía brindarte cierto tipo de calma, de tranquilidad, de paz, para dormir tranquilo? Claro, definitivamente. ¿Qué persona no puede dormir tranquila luego de ver esto? Lo que no voy a negar y que me causa mucho placer es la música de fondo, los efectos en la edición, las transiciones. No puedo creer que el canal 9 en algún momento fue tan genial. Y ver cosas así me dan ganas. Ustedes saben de qué, gente. Voy a respawnear algún día. Así que si en algún momento venga un tipo de 57 años con el cabello largo, vestido de manera anticuada para la época, y que dice haber respawneado con éxito el 6 de junio de 1984, ese tipo soy yo. Vamos ahora con el cierre de otro canal. Un canal que cambió de nombre. Por aquel entonces se llamaba Frecuencia 2, porque era el canal 2 de la señal nacional peruana. El video no brinda mucha información respecto a qué año se sintonizó esta despedida, este cierre de transmisiones. Pero según los comentarios puede que sea del año 1983. Así que aprovecho con el cierre de programación de Frecuencia 2. Frecuencia 2 Antes de concluir la transmisión de hoy, Latinoamericana de Radiodifusión, Frecuencia 2, Hace una parte para agradecer la confianza y el apoyo que ustedes nos brindan. Nos despedimos invitándoles a disfrutar con nosotros la imagen y el sonido que Frecuencia 2 llevará a su hogar mañana. Muy buenas noches y hasta entonces. Y otra vez vemos este corte brusco del patrón de colores hacia estática. Este canal también por un tiempo tuvo otro cierre de transmisiones, que mostraré tal vez en otro video, en una segunda parte, pero les aseguro que es demasiado, pero demasiado heavy. Vamos con los testimonios. Testimonios Marco Antonio Tito Hace tres años Ay, qué miedo Parece ayer Testimonio 2 Genaro Rafael Sotomayor Hace cinco meses No entiendo por qué Frecuencia Latina ha terminado su señal con ese final tan tétrico y horrible. Nos mandaba a dormir llorando. Estos fueron los testimonios para este cierre de programación, que definitivamente no es nada comparado al que voy a mostrar en la segunda parte. ¿Por qué lo voy a mostrar en la segunda parte? Bueno, porque hay que ahorrar material para más contenido. Así que si quieres una segunda parte, deja un like en este momento. Si estás viendo el video, sigas conmigo aquí con la comida chatarra y la gaseosa. Dale. Comenta cualquier cosa, no importa si no tiene sentido tu comentario. Ah, y no te olvides, un último consejo. Frutas y verduras. Es nunca olvidar lo esencial. ¡La gaseosa! Vamos con el siguiente cierre de transmisiones, que es del Canal 13 de Chile. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy solo mostrando cierres de programación solo chilenos y peruanos? Porque para la segunda parte, incluido a otros países, he tratado de hacer la selección lo más equilibrada posible. Y de esta manera salió. Así que no se preocupen, que tal vez en la próxima parte van a ver cierres de programación de su país. Este cierre es del año 1989, exactamente del mes de julio. ¡Disfrútenlo! Ha transmitido Universidad Católica de Chile Televisión, miembro de la Organización de Televisión Iberoamericana y miembro asociado de la Unión Europea de Radio y Televisión. Debemos recordarles que toda reproducción parcial o total de esta programación está penada por la ley. Nos despedimos de ustedes muy cordialmente, deseándoles un reparador descanso y un feliz despertar. Buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere. Este definitivamente, gente, es uno de mis favoritos. ¡Es uno de mis favoritos! Me encanta el mensaje del final. Es sublime. Es perfecto. Es la mejor manera de terminar la programación de un canal. ¿Cómo lo terminas? Diciendo que nos vemos el día siguiente. Pero solo si Dios quiere. En teoría, el mensaje del final nos está deseando la muerte. Y saben, gente, nos vemos en el próximo video. Si Dios quiere. Es decir, si yo quiero. Y esa manera en la que se desvanece el logo para luego mostrar simplemente una pantalla negra. Creo que ya entienden más o menos la idea de cómo funcionaba esto. Era peligroso ser un niño en los 80s y 90s. Recuerden, medianoche, luces apagadas, todos durmiendo. Yo sé, los pequeñines. Imaginen que no existían los smartphones. Solo que tenías como compañero era tu televisor. Pero lamentablemente tu televisor también dormía. ¿Y de qué manera se despedía de ti de esta grandiosa manera? Y hasta mañana, si Dios quiere. Grande Canal 13 de Chile. ¡Grande! Y testimonios. Lamentablemente en este video no encontramos testimonios. Ahora vamos con el siguiente y el último cierre de transmisiones por este video. Esta vez de un canal peruano. Y es el año 1993. Fue cuando cambiaron el primer cierre de transmisiones que ya les mostré por esto. Que definitivamente considero el más heavy que van a ver en este video. Espero que no estén viendo este video en la noche porque no es recomendable. Panamericana Televisión 1993. ¡Provecho! Panamericana. ¡Crea televisión peruana y la proyecta al mundo! Amables televidentes. De esta manera, Panamericana Televisión finaliza su programación correspondiente a la fecha. La que esperamos haya sido de su completo agrado. Agradecemos su amable compañía y los invitamos a acompañarnos nuevamente el día de hoy. No, definitivamente no tenía pensado ni ideado que la grabadora de VHS que usó H. Calderón Meister 2 iba a fallar. Y generaría ese horrible cambio en el sonido en el ending de esta película. Una película, ya que en ese entonces emitían películas antes de terminar la programación de Panamericana. Y eso es lo que convierte a esta grabación en la más creepy de este video. La más creepy. Y ese final, men. El final. Ver como poco a poco se va apagando el canal para mostrar simplemente esto. Yo soy los pequeñines, agradezcan que no han tenido que pasar por esto. Vamos a ver los testimonios para terminar este video. Mr. Retro. Hace un año. Era rarísimo sintonizar algún canal en la madrugada y no ver nada en él. Es curioso saber que no eres el único en haber sentido ese miedo al ver algo así. Vamos con el segundo testimonio antes de que se me acabe la batería. El, guión bajo, Destructor 27, Latin 87. Hace cuatro años. Aquellos años nos marcaron para siempre. Yo, cuando era un crío, cada vez que anunciaban el fin de las emisiones, se me ponía la piel de gallina, de repelús, antes de dormir. Muy buena infancia tuve en general. XD Tercer testimonio. Víctor Pimentel. Hace dos años. Habían los servicios a la comunidad con esa voz. Esos. Me hacían cagar de miedo cuando era niño. Supongo que se refiere a que había algo similar a lo de Selene de Gado. Aquí también en Perú. No tengo mucha información, así que toca googlear. Hora de googlear. Bueno, no encontré nada, así que más tarde sigo investigando. Testimonio número 4. Retrovisores 07 Algoner. 050. Qué feo sonido. Quinto testimonio. Tío Juan Francisco Palencia. Hace tres años. Ese cierre no me dejaba dormir. Está de más recalcar lo creepy que era ver esto por aquellos años. Ese fue el trauma que generó la televisión nacional de muchos países por los ochentas y noventas. Esos han sido todos los cierres por este video. Espero puedan dormir bien el día de hoy. Ayúdame comentando abajo. Ya saben que pueden seguirme en Twitter e Instagram. No se olviden de seguir a Rocket Sam, quien hizo la genial intro que han visto al inicio del video. Si el video te pareció genial, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si el video te pareció una completa basura, no olvides también dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Yo soy Jair y... Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!